Prevenidos 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Q ¡Buenos tardes! ¿Cómo estamos? Ya estamos completamente amigos, por supuesto, a través del mundo chavagán Es un gusto, un placer estar con ustedes nuevamente, por supuesto Y ya tenemos el reto matando y compadre Chuyo en San Diego ¡Buenos tardes! Tengo miedo, Ramírez, de que estén aquí La semana pasada, bueno, no, hace 15 días que estuvieron aquí Me dejaron a mí en ridículo, la gente me bombardeó, por poco me agobirán Y ahora, y ahora, yo también quedé en ridículo Y de hecho ya está el video por ahí, a través de la cuenta oficial del mundo chavagán Pueden ver en YouTube, pero Seide, dímelo además, Seide ¿Qué tan buena eres para la habilidad mental? Ahora, pues, y fin con un poquito la respuesta y digo que no, pues Compadre, ya no lo sé, vámelo lo que quieras Ay, compadre, pues ya, 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 a ver, ¿qué pasó Diego? Bueno, antes de irnos al corte, Seide, dime, fíjate nada más, tenemos una lata con una taza de Nueva York, saludos para la gente que está nevando ya, por cierto Y aquí tenemos un recipiente, ¿cómo la harías, Seide, para meter esta lata en este recipiente sin tocarla? Ni el recipiente tampoco, tampoco puedes tocar el recipiente Tampoco el recipiente Ni la taza ¿Cómo la harías para meter la taza, la lata, el recipiente sin tocar la taza ni la lata? No puedes usar tus manos No, tranquilo, primero Seide O sea, ¿no puedo usar mis manos? No, ¿cómo la harías para meterla aquí? Con la boca No, en la boca tampoco, no debe haber contacto, no debe haber contacto físico, no la debes de tocar ¿Cómo la harías para meterla aquí? Con la boca Ya me está levantando las manos Bueno, tranquila, tranquila, vamos un corte y ahorita regresamos para que usted vea cómo lo hace Mejor 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 Mejor